El famoso problema con los libros de texto. La oposición en realidad tiene un problema muy grande. Un problema con los diferentes sectores sociales. Y tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Porque ellos van a aprovechar cualquier pretexto para imponerse y que algún sector de la población voltee a verlos. Ese es el negocio de la oposición. Utilizar los sectores vulnerables, utilizar los sectores ideológicos para volverlos participativos hacia su grupo político. En este caso, la oposición aprovecha un tema muy, muy controversial. Los libros de texto. Y la verdad es que, mira, yo te voy a ser bien honesto y vamos a abordar este tema desde un punto de vista en el que podamos entendernos todos. Y cuando digo todos, es todos. Yo no estoy de acuerdo en que alguien eduque a mis hijos. No creo que tú estés de acuerdo en que alguien eduque a los tuyos. Entonces, ¿por qué dejarle esta oportunidad al gobierno? Y el gobierno, como entiende, en realidad, que si tú no los educas, alguien los tiene que educar, entonces él toma la participación, él toma la iniciativa. Y desde ahí tenemos que entender que si tú, y no digo tú, tú específicamente, sino tú, que a lo mejor sí lo viviste y sí te tocó, quedaste embarazada a muy temprana edad o embarazaste a alguien a muy temprana edad, tendríamos que entender que muchas de las veces nuestros padres no nos educaron en ese ámbito, en ese tema, en esa área. De hecho, la mayoría nos volvimos expertos con la experiencia y otros, pues, todavía siguen inexpertos, a pesar de una que otra embarrada. Pero bueno, el problema con los libros de texto son dos cosas. Tres, tres, tres exactamente. Pero ellos usan dos en específico para poder imponerse en contra del tercero. ¿Y cuáles son esas dos? El tema sexual reproductivo, la autoexploración y la familia. El tema del arcoiris LGTBQQXYZW47 La diversidad sexual Un tema que la verdad es que debemos de entender desde el punto de vista en que si al infante no le explicas que debe de ver normal las actividades de los demás, él no sabemos cómo vaya a actuar a futuro. Y por eso es que existe mucho el tema de cruz, cruz, cruz contra la comunidad o la diversidad sexual. Yo tengo muchos amigos de todos los colores y todos los sabores. Igual muchas amigas de todos los colores y todos los sabores. Yo en la prepa tuve un amigo que no bateaba para el mismo lado que yo y en la universidad, ¡uh! Sin fin. Entre mujeres y hombres entes que se creían gatos, perros, mapaches. A mí me da igual. A mí me da igual. A mí me educaron en mi casa para poder entregarme a mí mismo, no a los demás. Yo ser productivo y no fijarme qué hacen los demás. Y esto es en lo que vamos a fijarnos hoy. Unas cuantas palabritas, unas cuantas ideologías para poder entender la familia homoparental o lesboparental, como se diga. A mí me da igual. A mí me da igual, pero yo no soy todos o todos no son yo. A mí me educaron de una forma en la que yo no tengo por qué dar explicaciones de nada y nadie me tiene que dar explicaciones de nada. Si te gusta la vainilla, bien por ti. Si te gusta la fresa, bien por ti. Si me invitas a un sabor que a mí no me gusta, yo con mucha honestidad y con mucho respeto te voy a decir yo por ahí no voy. La mayoría no. Y la mayoría dejan este sentido al gobierno, a las escuelas públicas, porque los padres no se arriesgan a este tema. Les da miedo. Pero ojo, no vaya a ser la oposición que vea que algún sector de la población se aterra con esta idea y la usa a su favor. El tema no es que te vuelvas o que vuelvan a tus hijos. El tema no es compartir ideas y que tus hijos se vuelvan parte de ese esquema. El tema es que te pongas las pilas y no haya la necesidad de que el gobierno le tenga que explicar a tus hijos que hay diferentes colores y sabores de nieves en el mercado. Y que no hay problema si a alguien le gusta la fresa y a otro el limón. Ni mucho menos a otra la vainilla. ¿Por qué dejarle al gobierno esto si al final no te va a gustar? Ahora, ese es el primer tema. El segundo, la autoexploración. La verdad es que muchos de nosotros tuvimos hijos a temprana edad. Bueno, yo no tengo hijos, la verdad, ¿para qué les miento? y otros pues no se conocieron a sí mismos a temprana edad. Y esto es donde debemos de entender de nuevo. Si a ti te da pena explicarle a tu hijo, pero tu hijo tiene que entender qué es lo que pasa, cómo pasa y cuándo pasa y cuáles son los riesgos cuando esto pasa y cuáles son los beneficios cuando esto pasa para que él aprenda a tomar decisiones porque tú no eres capaz de tomarlas para darle la satisfacción de que tu hijo sea socialmente responsable y no ande regando chilpayates como si fuera navidad o si fueran conejos que no estamos en esos tiempos ahorita la economía está dura fuera en 1720 pues no habría problema es más yo creo que ahí también había problema pero no ahorita mantener un hijo es muy caro tener un hijo es muy caro la leche y los pañales y los biberones son muy caros y tener que explicar a la gente que esto no es responsabilidad del gobierno sino de los padres y que luego los padres le den la responsabilidad al gobierno y luego algún sector se moleste porque no le explica a sus hijos y el gobierno tiene que explicarles y luego salga un grupo de opositores conservadores a decir satanás cruz cruz pues entonces yo creo que el problema recae en que uno al final le da demasiada autoridad al gobierno para tomar participación en la toma de decisiones en el ámbito social que quiere decir esto que si yo no estoy dispuesto a que el gobierno eduque a mis hijos entonces lo mínimo que yo puedo hacer es yo educarlos y que mis hijos eduquen a los suyos pero si no estoy dispuesto a eso entonces no puedo quejarme porque en la calle los educan peor y en la calle terminamos haciendo cosas de calle tener hijos es lo más pequeñito como dato si vas a chillar porque le ponen una X al libro de texto o porque quieren politizar a tu hijo o porque quieren que sepa que es la autoexploración y el autoconocimiento de él mismo como ente como individuo y que entienda las emociones y sensaciones que puede tener al acercarse a una persona de su edad obviamente de su edad cuando esté maduro si tú no puedes hacer eso y te quejas de que los demás lo hacen pues yo creo que estamos un poquito zafaditos de la cabeza como dato para mí es una falta de respeto que gasten tanto dinero en tratar de hacer lo que los demás no hacen y al final un pequeño sector se moleste salga a reclamar que por qué le enseñan al niño o a la niña cómo es que funciona su aparato reproductor mi nombre es Alberto Scott recuerda ver mis de mamás videos y co-comentarios